exclusivo revista semana esta es la carta con la que el fiscal francisco arbosa remite la recusación del caso nicolás petro la corte suprema un documento de siete páginas fue remitido del despacho del fiscal general de la nación a los magistrados de la corte suprema en este francisco arbosa les pide a los dogados resolver la recusación que presentó el hijo el presidente en su contra alegando que existe una animadversión que no permite que avance con imparcialidad su investigación por cuenta de las explosivas declaraciones de daivásquez en su escrito barbosa le recuerda a los magistrados que los impedimentos o recusaciones presentados a un fiscal pueden ser resueltos de plano por el inmediato superior quien puede proceder a reemplazarlo si considera fundada la causal también escribe las razones por las cuales considera que la petición de la defensa del hijo al presidente es improcedente el fiscal comienza en el documento con un breve resumen de la situación de tensión que ha vivido con el presidente las últimas semanas y narra lo que le han manifestado los abogados de petro burgos señalan que tengo una confrontación con el presidente de la república que conllevó a que responsabilizará públicamente al presidente gustavo petro por mi seguridad y la de mi familia y anunciará que acudiré a la comisión interamericana de derechos humanos para solicitar medidas cautelares de protección agrega que por cuenta de este episodio conocido por el país la defensa del hijo al presidente considera que se presenta la causal de impedimento denominada en homestad grave establecida en el número 5 del artículo 56 de la ley 906 de 2004 en razón a que abarca el núcleo familiar de los dos funcionarios y que puede incluir el proceso de investigación penal el alto funcionario argumenta que los abogados no tienen razón y enumera tres razones para soportar el caso la primera es que las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor al cargo del proceso y en este caso el fiscal general de la nación no es el fiscal a cargo de la indagación que cursa contra nicolás petro burgos el fiscal recuerda entonces que el ejercicio investigativo que adelantan los fiscales delegados se rige por los principios de independencia y autonomía en este marco las decisiones jurisdiccionales que adopten los fiscales en los procesos penales a su cargo únicamente están sometidas al imperio de la ley al igual que sucede con las decisiones de los jueces en sus providencias en segundo lugar asegura que la constitución y la ley garantizan la autonomía y la independencia a los fiscales delegados en la toma de sus decisiones marbosa cita varias providencias de la corte constitucional concluye los fiscales son autónomos independientes en sus decisiones lo cual permite garantizar la imparcialidad en sus actuaciones en consecuencia ni siquiera mi calidad de fiscal general de la nación me está permitido entrometerme de manera específica en las investigaciones que les sean asignadas a los fiscales delegados por último agrega que los impedimentos no son institucionales sino de funcionarios judiciales concretos quienes en sus determinaciones sólo están sometidos al imperio de la ley y a los medios de pruebas recaudados en la actuación el fiscal le asegura la corte suprema que decidió remitir la recusación con la finalidad de brindar legitimidad al proceso esto con ocasión de la tensa situación que ha provocado la primera magistratura de la rama ejecutiva respecto del ente investigador y acusador nicolás está siendo investigado por la fiscalía general de la nación tras el escándalo generado por los chats y la entrevista que publicó semana a su expareja daibásquez en la que reveló como el hijo del presidente recibió dinero de personas cuestionadas ostentaba gastos millonarios estaba haciendo lobby a muy alto nivel con ministros la investigación penal se abrió por solicitud del mismo presidente de la república días después de conocerse las declaraciones de vásquez el primer mandatario emitió un comunicado en el que manifestó lo siguiente el 7 de agosto pasado hizo un compromiso con los colombianos y colombianas tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano juan fernando petro y rego y mi hijo mayor nicolás petro burgos le pido al fiscal general de la nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades agrego que mi compromiso con colombia y con las colombianas y colombianos se logra en la paz y quien quiera interferir en ese propósito o sacar provecho personal de éste no tiene cabida en el gobierno incluso si son miembros de mi familia confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia